No te detengas, si estás bailando No te detengas, si estás bailando No te detengas, si estás bailando No te detengas Que ni o que no, que ni o que no Señálame yo, señálame yo Si todo va a seguir y si te goza la yo Que ni o que no Estamos en la era del mundo marco Que ni o que no se puede Hacer algo distinto, no importa que no se vence Vuelvan a bailar, no acarán, pa' que la suene A nuestra voz al líder de los que si la tiene Por si esta forma, pero no la mantiene Ya sé que es algo que a uno solo suene Mientras de los polines de todos se entretenen No dicen la verdad porque no nos conviene No te detengas, si estás bailando No te detengas, si estás bailando No te detengas, si estás bailando Bailando, bailando que me odio, que me odio, que me odio, señalamelo, señalamelo, si te puedo hacer ejercicio y me mochanalo, que me odio, que me odio, estamos en la era del mundo, vamos no, no, no. No te detengas, si estás bailando, no te detengas, si estás bailando, no te detengas. ¿Quién no, qué no? ¿Quién no, qué no? Señálamelo, señálamelo, si te lo vas a decir, me lo chanalo, ¿Quién no, qué no? Estamos en la era del momo. ¡Suscríbete al canal!